Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a probar a Majin Perreta O Majin Perreta, o Majin Vegeta, o Majin Vegeta, o Majin Vegeta Llamadle como os dé la gana o el hombre de Betel Ciber Aunque este no es el de Betel Ciber, pero da igual Es el mismo para todo Vamos a probar a Majin Vegeta LF Personaje muy querido por la comunidad Que hace tiempo que no probamos aquí Así que tengo bastantes ganas de ver un personaje que se centra mucho en hacer daño Sobre todo a Goku Así que veremos a ver como reventar a los Goku del meta Como veis estadísticamente si transformar está muy bien Pero no es transformado, el personaje se pone muy loco en cuanto a stats Es verdad que no lo tengo a full estrellas, que solo tengo a dos estrellas rojas Y no puedo exigir mucho más de él Pero bueno, lo podemos probar bien para ver el rendimiento de este personaje Le vamos a dar un bench de Zenkai, daremos el bench de Broly Le daremos también el bench del Goku Super Saiyan Blue Kaioken, que da un 35% de daño físico Y lo llevaremos en un equipito de linaje Vegeta junto al Trunks Verde Y junto al Trunks y Vegeta Dual Super Saiyan Blue Los equipos que le he dado son estos de aquí, que le dan mucho daño de especial mufi de daño físico Así que amigos, no hay mucho más que decir Vamos para allá, vamos a ver qué tan bueno es actualmente Majin Perreta LF Vale, he hecho un cambio, he quitado al Trunks y he puesto a los Super Saiyan 4 Duales Porque no iba bien el equipo con Trunks Porque llevando dos covers de Ranged Type es fatal Porque la gente juega muy tranquila, hay mucho personaje melee en el juego Y no se puede, no se puede ir con dos covers de Blast Así que vamos a probar a los Super Saiyan 4 Duales Que son personajes que, bueno, ofensivamente estarán muy bien también Y al menos el rival, pues, ya va a ir con más cuidado, ¿no? A la hora de lanzar X golpes Vale Menos Kion de la Pan, ¿eh? Como suena que está a full estrellas la tía, ¿eh? Como tenga un espesado, ve ese tío, nos vamos, ¿eh? Madre mía, tú Má, má Tremendo, tremendo Tremenda reventadilla, ¿eh? Que me hizo el rival en un momentín Madre mía, tío Vamos con el Special Mouth Cometa el Gohan Revival Eh, buen daño, ¿eh? El Gohan está a full estrellas, no está mal el daño, ¿eh? Tiendo en cuenta que está a full estrellas El daño no... No está mal, ¿eh? Comete a este Vale, acabamos con él No, no es que le tropease, no Es que le quitamos Ki Recuerda que quita Ki los duales al entrar en batalla Vale Vale Es lo que hay Goku no banta Uf A ver El juego El juego ha hecho lo que le ha dado la gana Quería acercarme yo a él Yo quería Estaba empujando a que el personaje Se acercase a él Estaba haciendo así El rival no se acercó a él Y la carta verde salió como salió Yo no sé por qué ha hecho eso el juego Si os soy sincero No sé por qué el juego ha hecho eso La verdad Ha hecho el juego lo que le ha dado la absoluta gana Sinceramente No entiendo el por qué No entiendo el por qué, ¿eh? No entiendo el por qué ha hecho eso el juego Yo lo que quería acercarme a él Y pulsarle la verde Y el juego sudó de mí Y hizo lo que le dio la gana ¿Por qué? No entiendo No entiendo Pero bueno Vale, ahora me van a eliminar seguramente al... Al Vegeta Lo que hay Voy a meterlo en tap Pero me lo van a eliminar, ¿no? Claro Perfecto ¡Eh! Lucatis Damage, ¿eh? Lucatis Damage El coger encima pierde la ultimate skill Así que cuidado Está mal, ¿eh? Ah, tío Me lo eliminaron Qué pena Joder El rising del rival No, a lo mejor el rising no Puede ser que sea una carta azul ¡No! ¡Pero por qué no puedo esquivar! ¡Oh, Dios! Me va a reventar, ¿eh? Vale Menos mal Porque no puedo esquivar ¡Qué rabia! Me dejó esquivar Bueno, al menos ganamos Una pena ahí Que me eliminase al final Al... Al Vegeta tan rápido Pero bueno Creo que fue una buena partida, ¿eh? Los special buffs del Vegeta Siguen yendo bastante bien Y se ha notado mucho El tema de haber puesto Los Super Saiyan 4 duales, ¿eh? Y haber quitado el Trunks Porque el Trunks Era full cover De... De... De Blast Y... Daros cuenta, tío El rival llevaba un equipo De solo melés Entonces Al menos ahora El tema de los covers y tal Han ayudado bastante A poder defender mejor, ¿no? Y... El Vegeta Pues ha ido volando, ¿no? Con el tema de los special buffs Teniendo en cuenta que El Gohan Revival Y la Pan Estaban full estrellas Lo ha hecho muy bien Y el Gohan Bessie También estaba una buena estrellas Así que... Ok Vamos a por la siguiente, amigos A ver qué nos encontramos Un Gel Gel Blue Mmm... Entonces el Vegeta No puede entrar Ni de coña El Vegeta Blue No puede entrar Para nada en esta partida Bueno, en verdad, sí No, lo que no tiene que entrar Es el... El Vegeta Super Saiyan 4 Quiero decir Por el tema del Zamas Hombre, pues a ver El Majin Vegeta Es un Zenkai Que ya no está Ni en Tier Bus Ni nada Y la gente ya lo utiliza Entonces, a ver Lo normal es que sea un personaje Que le cueste un poquitín, ¿no? Entrar en las partidas Y tal Tienen que pasar Cosas muy... Tienen que pasar cosas, ¿no? Para que Majin Vegeta Podamos sacarle Un buen rendimiento aquí Vale Me quita todo el Ki Con lo que hay Efe Ostras, tú Al menos One Tour Es que mete el Zamas, ¿eh? Madre mía Qué locura Se asegura el tema del Ki Dime que sí Perfecto Oh, God Informamos Carta verde No puedo meter el Raiz En este momento, ¿eh? Me rompió encima Las dos cartas Así que Ahí Cagaste Vamos Buen daño ahí, ¿eh? Buen daño ahí Pero El tema de que me rompiese Todas las cartas Esto fue La liada Que literalmente Provocó Que nos costase más Todo esto, ¿no? Voy a meter al Al Vegeta Voy a meter a este No puedo esquivar Muy bien Buen daño de F Si al Mug se viene Si mete a otro personaje Igual lo eliminamos Se nos trae que sea el Zamas Si es el Zamas F Pero si llega a ser Gohan O cualquier otra cosa Lo habríamos eliminado 100%, ¿eh? Buah Así que prefiero perder Al Vegeta, tío Porque como aún no Lo he cambiado y tal Aunque voy a cambiar Ahora al de este Pero bueno Buah Le quedan dos zombies Aún, ¿eh? A ver cómo lo hacemos Para ganar esto, ¿eh? A ver cómo lo hacemos Para ganar esto, amigos Le quedan Porque le quedan Dos zombies, tío Uf Se presenta una partida Realmente complicada, ¿eh? Mira Genial Vamos Vamos con el Rising Ostras Esto me vino de 10 Esto es lo que sucedió ahora El rival se puso súper nervioso Tiene la partida muy contra el rival Pero ahí la cagó Ostras Esto me viene de 10, ¿eh? Muy buen dropeo de cartas Que me dieron los duales Aquí hay que reconocer Que es muy buen dropeo Pero Pues ahí el rival Se equivocó mucho, ¿eh? Me ha que ver Aguantar con el Gohan Y a chuparla Y si el Gohan muere Muere ¿Sabes? Vale Le quitamos el ki al rival Perfecto Vale Cambiamos al Al Vegeta Y Esquivamos Él esquivará Y ahora pues a ver Qué va a pasar ¿Vale? Ahora a ver qué pasa Tengo la main Esas cartas verdes, amigos Me van a dar la vida, ¿eh? Ay, las cartas verdes, tío Adiós Perdimos la partida Perdimos Perdimos Y con LF el rival ¡Qué rabia! Las cartas verdes, tío Las cartas verdes, ¿eh? Yo creo que esto era una win Muy clara Creo que era una win Muy clara nuestra Pero El Gohan me siguió Las cartas verdes Y el serme las cartas verdes Provocó que La win fuese totalmente suya, tío Porque yo dependía De esas cartas verdes Para poder ganar Porque literalmente Es esquivar cartas verdes Y ganar Y acabas encima con LF Pero Lo hizo muy bien el Gohan Mira, me siguió las cartas Mecánicas que El Vegetta no tiene, ¿no? Para poder defenderse ahí Y Mira, merecido, merecido, merecido Al final, ¿no? El Gohan es lo que tiene ¿Podríamos haber hecho algo más? Sí Pero Quise depender de esa carta verde Para poder ganar Y asegurar la victoria Y no pudo ser Así que Bueno, es lo que hay Buena partida de los tres Buena partida también del Majin Vegetta Así que, amigos Pues vamos a por la siguiente A ver qué pasa por aquí Vale Eh Gohan Bestia Pan Goetal Ultra Bueno, un poco Poco hay que comentar aquí, ¿no? Poco hay que comentar aquí Para Gohan en Star Wars Top 6 Claro, Gohan Ahí está Mecánicas Son mecánicas, tío Venga, aquí te hacía la carta verde Y no puedes hacer nada con ella Y punto Y eso pues provocó que El rival se iba a hacer la partida anterior Es así Son Son mecánicas Al final Tío, ¿por qué pulso Blast? Si tienes que pulsar Strike ahí Son mecánicas que provocan Que, bueno Que la partida se pueda llevar el rival Carta verde Yo tiene carta verde Esto lo puedo llegar a controlar un poco, ¿eh? Cuidado aquí Vamos Voy a cambiar al Vegeta Carta verde Vale Vale, me sirve Me sirve Porque ahora yo puedo Transformarme Vamos a algo Buffaetes encima Y si le casco un Perfect A esta Pan Le puedo hacer bastante, ¿eh? Una pena ir Vale Vale Le he dejado sin Ki, ¿eh? Carta verde Se movió en todas A algún lado Y en esa Y en esa No se movió a ningún lado, ¿eh? Qué pena, tío Vamos Muy bien aquí, ¿eh? Vamos con el buen daño de Special Move A ver si nos mete a Gohan Bestia Porque si no Pan yo creo que se va afuera Vale Gohan Bestia ¿Acabamos con él? Muy bien, ¿eh? Hostia, media vida al Gohan Bestia, ¿eh? Nada mal ahí Vamos con otro Special Move De una ver el daño que hacemos Aquí un Strike Y Special Move hubiera entrado de 10 Pero ahí sí, entraba Pan Pues mira, prefiero lanzar esto de una Que no estaba mal ahí, ¿eh? Quizás a lo mejor con una carta Con la carta de Strike A lo mejor habríamos hecho Un poquitín más de daño Pero bueno Es lo que hay Creo que Podéis despido de los duales Porque los duales Creo que nos los van a tirar fuera, ¿eh? Qué pena, tío ¡No! Uy, si me lanza Rising Perdimos ya Bueno, ha apurado Un montonazo Para que el rival Pueda cambiar de personajes Tengo carta verde Que esta carta verde Es muy interesante Pero... A ver qué hago Esta carta verde Es muy importante Esta carta verde Esta carta verde es muy importante Para ver qué voy a hacer ahora, tío Me voy a acercar a él Me cago en la... Puta No me fastidies Y me rompe todas las cartas Nada, tío Ya está Perdimos ¿Vale? No puede ser, tío No puede ser, tío No puede ser, ¿eh? Y me quedo Me rompió dos cartas verdes Me deja sin gi Amigos Hicimos lo que pudimos Pero esto tiene un final Me la juego, ¿eh? Nadie esperaba esto Yo ya lo he dado por perdido ya, ¿eh? Yo ya lo he dado por perdido Me rompieron las dos cartas verdes Y tal Pero yo ya lo he dado por perdido Pero Maggi Vegetta Cayó bocas Maggi Vegetta hizo como el chocas Y tú, calladito Hizo así Bueno Muy bien, ¿eh? Sí, sí Suerte más 3.000 Ahora literalmente Hemos tenido suerte Pero la suerte a veces También es un factor, ¿no? Así que... Ok Mira, un equipo de GT Todo así de estrellas Qué bonito, ¿eh? Todo así de estrellas Todo así de estrellas ¿Habéis visto qué bonito? Tía, aguantó muy bien el rival ahí, ¿eh? Aguantó muy bien El Vegetta transformado Quitaba 30 de ki, ¿no? Bueno, y sin transformar también, ¿no? Esto es algo que no recordaba F ahí Vemos a estos tíos Ostras, ya tiene especial move, ¿eh? Aguas Tremenda reventadinha, ¿no? Que no meta Goku Super Saiyan 4 Es lo único que pido Vale, guay Porque al menos así Puedo meter al Vegetta Y apurar tiempo Sí, ¿y si lanzo el Rising? ¿Y si lanzo el Rising? ¿En verdad? Escúchame ¿No? ¿Lanzo el Rising? ¿Si lo tengo? Ya que por una vez tengo el Rising Al primer combo casi que lanzo ¿Lanzo el Rising, tío? ¿Ya que lo tengo? ¿Lanzo el Rising, tío? El campeón de piso mío Os lo he enseñado ya 100 veces ya, tío Vamos Pues daño Teniendo en cuenta Lo defensivo que es 17 No es un mal daño Muy bien ahí Puedo cambiar a Vegetta A ver, en teoría Hacemos más daño a Goku Y hay un Goku en batalla No, porque mete al 17 Esta partida puede ser que la Y esta partida igual A lo mejor la sacamos adelante Muy bien Ya Buen daño ahí ¿A quién arriesgo? Pues no lo sé Voy a quitarle aquí ¡Oh, tío! ¡Qué pena! ¿Vamos? No tira al Goku aún, ¿eh? Vale, perfecto Bueno La he podido sacar adelante A mí no la he podido sacar adelante Podría haber sido una partida Que se podría haber complicado mucho Quería intentar acabar con el LF También si podía ser Pero a ver Tampoco podemos pedir aquí ahora Más cosas de la que ya hay ¿No? Que ya veis que se sufre mucho Con el equipo y tal Sobre todo defensivamente Sobre todo defensivamente Ya veis que el equipo Da para lo que da Y ya está, ¿no? Pero bueno A menos para jugar un poquitín Con Majin Vegetta Ver el rendimiento del personaje Que después de algún tiempo Que hace que no lo vemos Pues bueno De Special Move Yo creo que es innegable Que el personaje no pega mal De Special Move Pega bastante bien Si se queda solo También pega bastante bien Como el Admin Standing Va bastante bien Defensivamente Pues bueno Muy flojo Defensivamente es verdad Que también solo está la dos estrellas rojas Y estrellas más Abriríamos otro Majin Vegetta Pero A ver Defensivamente pues eso, ¿no? Es lo que tiene A pesar de ser un personaje transformal Tampoco es una locura Yo creo que también Un nivel de recuperación de cartas Al menos al pulsar La Main No estaría mal Durante Aunque fuese un rato No vendría mal O se queda solo También estaría Bien Pero Bueno Yo creo que Bueno, el personaje para Admin Echarte unas risas y tal Pues bien No esperes Rankear Y hacer super partidas con él Porque es un personaje que Que Es lo que tiene Lo que tiene Así que pues nada, chavales Nos veremos próximamente por aquí En un video de Dragon Ball Legends Portaros bien, amigos Chau, chau